El albergue temporal, la casa de Ronald McDonald, anunció que ampliará su capacidad para recibir a familias de pacientes que se atienden en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Mi niño necesitaba atención. Yo la verdad yo no pensé dos veces. Yo dije me voy, me voy porque era la única solución de poder yo dar mejor calidad de vida a mi niño. No podía mirarlo porque él en sí no caminaba, él se arrastraba por el suelo. Entonces yo no podía mirar eso. Vino desde Arequipa, la capital en el 2020. Ni la pandemia ni los escasos recursos fueron impedimentos para hacer que Elvio, su hijo de nueve años, quien padece de hidrocefalia, pueda recibir la atención médica correspondiente. No tenía dinero para alquilar una habitación ni familia en Lima que le brinde alojo. El Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, donde su hijo es atendido, le dio la solución. Hospedarse en la Casa Ronda al McTondall Conjuntos, en Surco, un albergue que brinda apoyo a los pacientes de bajos recursos provenientes de diversas regiones del país. Porque en sí, los primeros días yo caminaba por la calle con mi niño. Pero gracias a Dios me dieron al albergue, me dieron un hogar donde pude estar tranquila, dar mejor condiciones de vida a mi niño. Debido a la alta demanda del albergue, contará con siete habitaciones más a fin de año. Apunta a pasar de 12 habitaciones que tenemos actualmente a 31 habitaciones. Es casi triplicar nuestra capacidad debido a que tenemos una alta demanda. Al día de hoy no cubrimos toda la demanda que tiene el Instituto para poder albergar a todas las familias y que continúe el tratamiento médico. Yuneidi necesita ser operada con urgencia por la hipertensión arterial que padece. Su familia, proveniente de Venezuela, no tenía donde alojarse hasta hace más de un mes, que encontró ayuda en el Instituto Nacional del Niño San Borja, cuyo convenio con esta casa hogar hace que actualmente 12 familias tengan un espacio. Solamente vinimos pensando en la salud de la niña, en salir de eso, o sea, que la operen, que esté bien, pues. Acá nos dieron la casita para dormir, nos dan desayuno, almuerzo, cena, nos trasladan al hospital, nos llevan, nos traen. Si no tienen ningún familiar en Lima, si es que realmente no cuenta con ningún medio económico como lo es, porque gran parte, el 70% de nuestros pacientes son de pobreza y pobreza extrema, por eso totalmente cubierto por el seguro integral de salud. Ellos son los que son albergados en esta casa ronda. De acuerdo a cifras de casa ronda al McDonald, al día llegan de provincias 40 familias a la capital en busca de una habitación. Lamentablemente solo una logra encontrar al ojo.